En esta sesión, desarrollaremos los controladores. Desde pequeños electrodomésticos hasta las grandes aplicaciones industriales, se requiere de un sistema de control. Los controladores pueden ser de lazo abierto o de lazo cerrado. En el lazo abierto, puede ser un sistema de apagado y encendido simple. En un lazo cerrado, constantemente se compara el valor de la salida, es decir, existe una retroalimentación. Sistemas de control en lazo abierto. En este tipo de sistema podemos distinguir tres partes. El sistema, que es lo que se quiere o desea controlar. El accionador, en la cual se convierte la señal de control de baja potencia en una acción sobre el sistema, que es de mayor potencia. Y finalmente, el controlador, que recibe señal de referencia y lo convierte a una señal deseada. Podemos ver una gráfica donde se muestra la relación entre estos tres componentes. Hay una señal de entrada, el RT, ingresa al controlador, hay una señal que sale, que es el CT, señal del controlador, ingresa al accionador. Y finalmente hay una señal que ingresa al sistema y una señal de salida del sistema, que es la señal YT. Sistema de control en lazo cerrado. En este tipo de sistema podemos distinguir los siguientes elementos. Un controlador, un accionador, el sistema a controlar y un sensor en la retroalimentación. Además, este sistema cuenta con las siguientes señales. La señal de control R, que es la señal de referencia, indica el estado que se desea alcanzar. La señal E, de error, es la diferencia entre el estado deseado y el estado real. La señal C, de control, es la señal producida por el controlador. La señal U, de accionamiento, es la acción que se ejerce en el sistema. La señal Y, de salida, es el estado real alcanzado. Y la señal H, que es la real alimentación, es la medida del estado del sistema. Podemos encontrar diferentes modos de control. Modos de control, por ejemplo, el modo de dos posiciones, el modo proporcional P, el modo derivativo D, el modo integral I, o modos combinados, como por ejemplo, el modo PD, que es proporcional derivativo, el modo PI, proporcional integral, y el modo PIT, que es el proporcional integral derivativo. Modo de control de dos posiciones. El controlador produce una señal de corrección de encendido o apagado. Un ejemplo sería en un sistema de calificación central doméstico. Podemos observar ahí una gráfica donde se dan los dos estados de encendido y apagado del calentador. Modo de control proporcional P. La señal de corrección es proporcional al error. Ejemplo, un amplificador operacional sumador con un inversor se puede usar como un controlador proporcional. En la gráfica podemos ver que la primera parte del esquema es un amplificador sumador y luego se conecta un amplificador inversor. Modo de control derivativo D. La señal de corrección es proporcional a la tasa en la que el error está cambiando. Ejemplo, podemos observar en la gráfica un amplificador operacional configurado como diferenciador, seguido de otro amplificador operacional configurado como inversor. Modo de control integral I. La señal de corrección es proporcional a la integral del error con el tiempo. Un amplificador operacional conectado como integrador y seguido por otro amplificador operacional conectado como un sumador para añadir la salida del integrador a la de la salida del controlador a tiempo cero, como se puede observar en el esquema. Veamos algunas cuestiones prácticas sobre el tema. Los sistemas de control de lazo abierto, por ejemplo, se usan para el control de potencia de microondas, control de potencia de calentadores eléctricos, de aire, controles de intensidad de luz o controles de nivel de sonido de un equipo de audio. En cambio, los sistemas de control de lazo cerrado los podemos encontrar en el control de temperatura de un frigorífico, el control de temperatura de un horno eléctrico o el control de posición de un servomecanismo. Conclusiones del tema tratado. Los controladores automáticos regulan magnitudes físicas como velocidad, temperatura, presión o nivel. Los controladores se clasifican según el tipo de lazo, abierto o cerrado. En sistemas en lazo abierto se puede controlar accionamiento, pero no con exactitud, depende de las condiciones ambientales. En sistemas de lazo cerrado, la señal de salida se retroalimenta, reduciendo el error cada vez para tener un control con mayor exactitud.